Hola muy buenas locos de YouTube Bienvenidos al canal de los hermanos consolas y a este capítulo número 2 de Ayudando a los nuevos youtubers y hoy traemos herramientas imprescindibles para grabar en un canal de YouTube ¡Empezamos! Bueno chicos, pues sí, en este episodio número 2 para ayudar a los nuevos youtubers ya sabéis, en el primer episodio hablemos de la temática del canal muy importante y en este segundo nos vamos a centrar en qué herramientas son imprescindibles para grabar en un canal de YouTube Una calidad decente, ¿vale? que a la gente le guste ver porque tú cuando entras a un canal si ves una calidad un poco de grabar directamente desde la televisión o una cámara así un poco pero ahora que te echo un poco para atrás vamos a grabar vamos a decir esas herramientas que hacen falta para que tenga una calidad decente, ¿vale? que es cuando entres a leer a la vista No nos vamos a engañar nosotros cuando empecemos empecemos con lo mínimo ¿sabes? te tiene que picar mucho gusanillo para invertir en el canal como nosotros lo hemos hecho y os voy a enseñar sin ir más lejos bueno, importante también vamos a hablar de la capturadora y con la cámara con la que grabamos, ¿no? ¿qué es lo principal? según si enfoque vuestro canal en tipo blog o en tipo solamente gameplay nosotros tocamos los dos palos salimos mucho nosotros salimos mucho en el canal pero también ofrecemos gameplay entonces, por ejemplo para el tipo de capturadora nosotros empezamos con lo más básico y económico que había en el mercado que es esta capturadora hay que tener una RPG Real DVD Study Número 3 bueno, una capturadora como veis súper simple iba conectada con los típicos componentes poca cosa USB y grababa grababa una calidad de mierda 360 480 pero no más pero nosotros para ser la primera capturadora estábamos contentísimos era una pasada subíamos nuestros primeros aparte están por ahí los vídeos nuestros primeros gameplay subida a internet y luego te dabas cuenta viendo otros canales madre mía se nos queda corto si queremos hacer algo en YouTube estamos empezando tenemos que que tenemos que conseguir algo más pues vimos muchos vídeos nos informemos y nos fuimos a la capturadora estrella del mercado hay muchas pero para nosotros esta era la mejor con la que subimos nuestros vídeos en esa época era una externa porque ahora me explico un poco de diferencia entre cada una una capturadora externa teníamos las jaupas HD PVR en ese momento en el mercado de HD quiero recordar que era lo único que había de forma externa esta capturadora todo 100% bien todo muy recomendado es lo único malo el precio vale el precio se disparataba un poco creo que a nosotros nos costó y dos ofertas 150 euros pero su precio rondaba los 180 euros y no bajaba pero bueno la capturadora es una capturadora en HD te grabas 720 directamente desde tu ordenador una pasada no hemos tenido ningún problema ya tenemos ya casi un año decía yo casi un año un poco menos pero la verdad que ha ido todo bien bueno ahora consejos si no queréis gastar tanto dinero y queréis tener una calidad en HD una calidad decente para un canal no se falta gastarse 50 euros porque también ha salido ya el nuevo modelo de Howpads en 2 si el Howpads 2 ahora el Gato Gaming porque estas son más caras pero tenemos muchas capturadoras pero yo os recomendaría de verdad si tenéis un ordenador de torre un ordenador de sobremesa que vayáis a una capturadora interna que quiere decir eso es como una tarjeta gráfica que se te meten los ordenados por detrás que ya incluso van con HDMI los llevan mucho menos cables los otros llevan muchísimos cables y directamente te puedes grabar desde tu consola con tu ordenador con una capturadora interna y que decimos que el precio ronda 70-80 euros entonces está gastando la mitad de lo que vale esta capturadora y así tendrá una calidad de HD 100% bueno hace poco en área jugada en nuestra página web de videojuegos soltemos una y súper bien el que le tocó que está encantado de la vida bueno eso referente a capturadoras para que tengáis de consola todo esto es de consola porque luego para si subís juegos de PC tipo si habéis decidido hacer un canal de Minecraft no hace falta que compréis nada porque existen programas que ya lo diremos en otro episodio ¿vale? de los que grabar directamente tu pantalla PC a 1080 totalmente gratuitos pero sabéis solamente si queréis una imagen de gameplay auténtica porque la gente hay mucha gente que tiene enchufado internet en su casa viendo la pantalla de televisión que cuando se vea eso tan grande se vea en condiciones decentes ¿no? bueno pues eso respecto a las capturadoras para imágenes en gameplay y para imágenes en caras las caras el día a día si queréis grabar tenemos muchísimos tipos de cámaras videocámaras es más nosotros empecemos el canal con una cámara de fotos con una tarjeta de memoria y grabando directamente ni sin HD el sonido directamente que capturaba la cámara y al principio estábamos encantados para grabar nuestros unboxing grabando con la cámara íbamos por la calle con la cámara lo bueno que tiene te la metes en un bolsillo y no cantas pero claro pasa lo que pasa la gente no se ve bien se ve fatal queremos HD ya en el canal y fue una de las compras primeras que hicimos para el canal fue la cámara con la que nos estáis viendo una cámara no podemos enseñarla porque pero pero graba súper bien en HD hicimos el unboxing lo tenéis en el canal es una Nikon no me acuerdo el modelo en HD es una tipa esta así compacta vale que tiene el fútbol gordo hay fotos ponedlo y esto se ha entendido no estoy liándola y es importantísimo a la hora de grabar en exteriores grabar los HD New Game que nosotros tenemos o este mismo vídeo que estáis viendo una calidad decente captura también bastante bien el sonido porque no tenemos enganchado el micro directamente el sonido que recoge la cámara es con el que nos escucháis y estamos súper contentos eso sí el precio se dispara mucho el precio la cámara con la que estáis viendo nos cuesta 600 euros y esta podéis encontrarla desde 50 euros tenéis cámaras de mano pero bueno yo os daré otro consejo vale también yo creo que incluso más falta todavía que todo esto para grabar lo que es la cámara si tenéis como siempre un ordenador de sobremesa que yo creo que todos los gamers cuentan con uno compraros una Huesca la Huesca ahora mismo en el mercado hay Huesca con mucha calidad y muy barata de precio por ejemplo yo os voy a recomendar una que si queréis hacer el 2.0 de gameplay que queréis hacer videoblog hablando directamente desde el ordenador va muy bien y es la Logitech C270 esta Huesca la encontráis por el precio de 30 euros es precio stand-up sin encontrar ninguna oferta y graba una calidad HD 720 bastante, bastante buena así que digo si no queréis gastaros este dinero y queréis tener una calidad decente siempre digo decente buscar esta Huesca como sea porque no va a solo pasar 30 euros en ningún lado y vais a tener HD ya digo también para grabar videoblog directamente desde tu cara o grabas un 2.0 en un gameplay que entonces ya diríamos trucos en otros episodios pero que siempre va muy bien un HD en el canal bueno imprescindible bueno pues yo creo que el segundo capítulo de Ayudando a Nuevo Youtube está muy claro herramienta imprescindible para que empiece un canal de Youtube en funcionalmente que la gente poco a poco os va a ir agradeciendo la inversión tanto en calidad sonido todo en video vale y pues en resumen por 100 euros tiene un equipo y si tú tienes un ordenador puedes tener un canal en HD en perfectas condiciones tu tarjeta interna y tu webcam canal 100% gamer y 100% bueno siempre un libre cuando te dejes esas cosas bueno chicos muchas gracias nos vemos en el próximo capítulo de Ayudando a Youtube se despiden los hermanos consolas hasta luego